Ya vuelven de la mar los pescadores, después de con mil sudores, vuelven a ver con un campán, traen buena pestaña, en tierra espera el Duc de Moa. Este olor es de la costa verde bella, este olor es a la mar que está serena, este olor es, aunque todo el mundo duela, en la mar extra tu vida, ahí tienes tu paela.